Agárralo, ¿dónde está? ¡Ey! ¡Ey! Ahí está, ahí está, a ver el palo, pégale, pégale Eso, pégale A ver, agárralo, agárralo payaso Pero, a ver, agárralo, güey Cállate, cállate, cállate ¡Ey! Ven ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ay, güey! ¿Quién eres? Hola ¿Quién eres? Los hornos nos empezaron a oír ese día ¡Buenas noches! Hay algo aquí, ¿eh? ¡Otra vez! ¡Reca, reca, reca! ¡Acércate! ¡Acércate! ¡Ey! ¡Ey! Como que están chuflando, ¿eh? Tienes que tener cuidado, ¿eh? ¡Chuflaron! ¡Ven! Sí Oye, como que están rezando Oye, se oye, se oye, se oye Rezos Oye, se oye algo Sí, están muy pegadas las tumbas La voz de una niña dijo hola, ¿eh? Sí, se oye un... ¡Hola! Esa es la tumba que te decía ¿Cuál? ¿Esta? Sí ¿Aquí qué hay? ¿Soy este un ruido? Sí Esa, ¿aquí qué hay? ¡Hola! 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 Compártanme, amigos Compártanme, compártanme, amigos Somos poquitas personas Son 1,161 Compártanme Más, amigos Oye, escucha, ¿eh? ¿Quién está aquí? ¡Acércate! Vea la tumba blanca A ver, vamos Vamos a la tumba blanca Oye, 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 lo escuchan Escuchen, escuchen, escuchen Escuchen como rejas Escuchen como rejas, amigo Ay, pensé que era alguien No, es un reflejo ¿Sí lo viste? Sí Oye, oye, oye Es el reflejo, ¿eh? Sí, sí, es el reflejo ¿Dónde están? Es quemaron, es quemaron Un lamento, ¿eh? Es quemaron, aquí no Es pasto, no es dulce Como lo que tenemos ¡Hola! Gente, Gaviera, gracias ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡No manches! Acá adentro, ¿eh? ¡Guelve para acá adentro, eh! ¿Qué está pasando? ¡Ahí, ahí golpearon! Aquí adentro golpearon, ¿eh? ¡No manches! Y acá atacumba, ¿eh? ¡Sabe rinque como chapulito! ¡Ay, güey! ¡Guelve una piera para acá! ¡Guelve una piera para acá! ¡Aquí clara, Javier! ¡Cuidado! ¿Quién está aquí? ¡Hola! ¡Acércate! ¡Ven! ¡Acércate! ¿Quién eres? ¡Quién eres! No, oye, 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 oye No creo, amigos, que sea un brujo, amigos Compártanle, compartanle, amigos ¡Hola! ¿Se te descargó? Se descargó otra vez ¿Cuál? La batería ¿La pila? La energía La energía que está bastante fuerte, amigo Ahí es donde se... Ahí fue Ahí ¿Quién está aquí con nosotros esta noche? José, Richard, gracias por tu apoyo Que pueden ser brujos, dice la gente ¡Acércate! Ven ¿Quién está con nosotros esta noche? ¿Te podemos ayudar en algo? Ven ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Hola? A toda entidad que ronda en este lugar Se pido que se manifieste ¿Qué vio? ¿Qué vio? ¿Qué vio? ¿Qué vio? ¿Qué vio? ¿Una mujer? ¿Una mujer? ¿Una mujer? ¿Una mujer? ¿Una mujer? ¿Qué vio? ¿Qué vio? Hinolez Diciendo que ahí están lo bueno Oye 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 ¿Quién está aquí? Déjese ver Amigos, el resto de hoy Si llegamos a 50 mil compartidas Nos vamos al hospital De la línea misma ¿Podría haber algo blanco? ¿Algo? ¿Quién está aquí en este momento? Te pedimos que te manifiestes esta noche Que te materialices ¿Quién eres? Escucha Escucha por allá ¡Ay, güey! Aquí hay alguien, aquí hay alguien enfrente Aquí hay alguien enfrente, mira, mira, mira Payaso, payaso, mira Aquí hay alguien enfrente Mira, 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 mira ¿Quién es usted? Mira, payaso, mira, mira ¿Quién es usted? Es un rojo, compa ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué está haciendo ahí? Señor Buenas noches Mira, 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 mira ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? Responda ¿Es uno? Miren, miren ¿Qué está haciendo ahí? Uy, lamento, eh ¿Qué está haciendo? Lo agarramos, compa Buenas noches Vamos a ver No, es uno, es uno Es uno, es uno, no más Hay que agarrarlo, compa Es uno Vamos, vamos a ver Vamos a ver Señor Vamos, vamos, vamos Señor Vamos a agarrarlo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Cuidado, que vamos, guayate ¿Qué pasó, que vamos? Que vamos Párate, fuerte, fuerte, güey Párate, fuerte, fuerte Ay, que vamos Párate, fuerte Dale, 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 güey Agárralo, agárralo Agárralo, güey, agárralo Agárralo, payaso Oiga Ven, ven Hay que agarrar a este grupo, compa Está trabajando aquí Está trabajando, eh Está trabajando ¿Es uno solo, compa? Sí A ver, a ver Se cayó, caguamos, compa Sí, sí, sí A ver, a ver Ay, de puro hombro, perdón Pero es que de ver a este cuate Quería correr igual Ay, caguamos Se nos sustentó este cuate A ver, amigos No, ahí está Miren Miren Ey Miren, amigos Ando uno solo, compa Hay que atraparlo Sí Sí Sí, eso no solo Sí Hay que atraparlo, amigos Sí, eso no solo Sí, hay que atraparlo, amigos Sí, eso no solo Ey Oye, oye, oye Escucha, escucha Vamos, vamos Hay que atraparlo, amigo Vente, vente, vente Venga, venga Venga, venga Vamos a atraparlo, compa Sí Brujo Vamos a agarrarlo, compa Vamos a atraparlo Compa Azotaste Azotaste el kilometraje, compa Es un brujo, amigos Tenían razón Sí Desde el principio no quería Sí Sí, es un brujo Es un brujo Aquí debe de estar Hay que atraparlo, amigos Ahorita le vamos a destruir el ritual ese Ahorita le vamos a destruir Ahorita es lo quemamos Amigos, amigos Vamos a destruir ese ritual Azotaste ¿Cómo quedó? Sí ¿A quién voy a andar a cerca? Por acá andas dar, eh Vengase, vengase, vengase Hay que atraparlo Agárralo porque si estás solo No voy a pedir más gente Hay que agarrarlo Que no salga Azotaste el kilometraje, caguamo Ey Aquí debe de estar, aquí debe de estar, amigo Hola ¿Quién está aquí? Señor Es que, ¿cómo se mueven estas? Aquí hay una brujería, miren Más trabajo Sí, más trabajo, ahorita vamos a abrir todo eso Aquí debe de estar ¡Cochino! ¡Brujo! Ey, ey, por acá Por allá Acá, acá Mira, mira, mira Hay que atraparlo Allá está, mira Allá está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Está aventando cosas, eh No está tirando piedra No está tirando piedra ¿Por qué avientas? Espérame, espérame, espérame Vamos ¿Quién eres? Ven Sigue aventando cosas, eh Cálmate Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ven Cálmate Ey Ven Cuidado, trae una piedra en la mano Vamos, compa, vamos a agarrarlo Para acá corrió, para acá corrió ¿Dónde, dónde, dónde? Dele, déle, compa Por aquí no está Dele, déle, déle Está muy lejos, amigo Está, está Ahí va, mira Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Aquí va Hijo de la Vamos a ver Hola Aquí va Por aquí se ha metido Por aquí se debe metido Aquí se ha metido, compa No manches, pensé que te iba a dar ese rojazo No, no, no No tiene fuerza ni para limparse la pompa, yo creo Por acá corrió, amigo Vente, vente, vente Vente, reto Cuidado, cuidado, porque trae piedras Trae piedras este Este vato Y no trae pequeñas Este trae piedras, amigo Ahí, soltó una, eh Hay que agarrarle y pegarle una Una rastreza Una rastreza Se quiso lesionar, güey No, no tenía fuerza ni para limpiárselas, nylon Hay que pegarle una china, compa A ver ¿Dónde estás? ¡Brujo! Ven, vente, 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 compa Aquí debe de andar, no, creo que ande muy lejos Sí, 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 no está muy lejos Si no se va Si no es que se te retire ¡Ay, ay, ay! ¿Acá atrás? ¿Eh? ¿Yo algo, eh? ¡Retírate! ¿Atrás de mí? ¿Quieres una lámpara, cabumos? No, sí, traigo, traigo la larga ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Está pegando, eh ¡Ah! ¡Cállmate! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó, payaso? ¿Estás bien? La cachucha, la gorra La gorra, güey Yo vi que salió algo para acá La cachucha, la cachucha ¡Ay, güey! ¡Para tu lado! ¡Ahí está! ¡Mira hasta allá, boludo! Aquí está alguien atrás Aquí estaba alguien atrás también ¡Ví como que te jaló alguien, eh! Me pegó ¡Ví como que te jaló alguien, eh! ¡Cuidado, cuidado, eh! ¿Estás bien? Sí Yo vi como que te jaló algo Pero, espérame, no Es otro, es otro, es otro brujo, compa ¡Andan dos! ¡Ey, ey, ey! Por acá, eh! A ver Amigos Amigos, hijo Hay que tener cuidado Sí, hay que estar En esta turcha, eh A todos lados, compa Sí, sí, yo estoy de ese lado Yo estoy de ese lado Yo de ese lado veo Cuidado atrás, respalda, compa Sí, yo te estoy cuidando de respalda Te ganaron la pura cabeza Te ganaron la pura cabeza, amigo ¿Dónde estás? A ver ¿Dónde estás? ¡Ey! Acá, acá está en el ritual Está en el ritual Se vio fuego, se vio fuego acá Está acá, está acá Agarren palos, agarren No, güey, yo con la lámpara grandota Ey, sigue aventando Avientame a tu hermana, güey Acá está, acá está, eh Mira, ahí está, aquí, 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 aquí Aquí está otra vez Pallazo, pollazo Véngase, véngase, véngase Está aquí, está, está aquí Aquí, 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 aquí Igual, igual, igual Igual Igual, está aquí Ahí está, mira ¡Ven! Ahí le voy Ahí voy Ahí está, ahí va Ahí va para allá Ahí va para allá Ahí va para allá Ahí va para allá Ahí va, ahí va Agárrenle, pollazo Ahí va, ahí va Aquí va, aquí va Ahí anda, aquí anda, eh Agárrenlo, güey Agárrenlo, cuidado, cuidado Cuidado ¡Ey! ¿Dónde está? ¡Aquí lado! ¡Aquí lado! ¡Ven! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí va va! ¡Ahí está! ¡Ahí lo tienes! ¡Ahí lo tienes! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Anda rico! ¡Anda rico! ¡Anda rico! ¡Anda rico! ¡Ya te agarramos! ¡Qué asqueroso! ¿Qué? ¿Se tropezó? ¿Dónde está? ¡Anda rico! ¿Sí? ¿Ya te agarramos conmigo? ¿Ya te agarramos conmigo a tu pie? ¿Sí? ¿No puede avanzar muy rápido? Entonces es el locochón, ¿eh? ¡No vamos a acabar de borrar! ¡No puede correr muy rápido! ¿Escucha, escucha? ¿Escucha qué fue eso, eh? ¿Escucha qué fue eso, eh? ¿No puede correr? Para no poder correr va bien rápido, ¿eh? ¡No, Max! A mí me duele el tobillo y el hombro. ¡Anda rico! ¡Bueno! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡No, no! Reste, reste, reeste! ¡Ah, su madre! ¿Eh? ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Ah! 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 ¡Arnesto! ¡Cuidado, güey! ¿También se dio? ¿También se dio? ¡Ah! ¡Ay, güey! ¿Qué pasó? Está aventando cosas en el baboso ese Yo traigo yo esta gorra Igual Está arriba, ¿eh? Espérame, se pegó una piedra Sí, hasta botó tu gorra Ay, payaso, ¿estás bien? Te está aventando Este güey Aquí están, atentos, ¿eh? ¿Qué hacemos, compa? ¿Qué hacemos? ¿No podemos dar con él? ¿Estás bien, payaso? Escúpelo, escúpelo, sácalo Sácalo, sácalo Ya me he pegado dos veces Sí Se me está empeñando los lentes Hay que tener cuidado con eso A los tres nos dio en la cabeza, ¿eh? Agua, agua, sácalo, sácalo Sácalo, sácalo, sácalo No te haya aventado algo ¿No es tu agua, ¿está agua? La dejé ya en la entrada La dejé en la entrada, compa Por acá, ¿eh? No lo veo Hay que agarrar un palo que aguamo Y pegarle una chinga a esta marca A este brujo, güey Oye, 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 oye Agua No creo que ande muy lejos Que está tirando el pie Sí La mía me tocó pequeña Está eso, ¿eh? Tíralo Está agarrando mala energía El payaso Mira, amigos, ¿qué? Sí No esperábamos Espérame, espérame, espérame Escucha, mira ¿Dónde? Allá está, allá está Allá está en el árbol No esperábamos brujos Aquí en Tepito, amigos Oye, oye, oye Es despacio, cautelosamente Es que nos dejamos trabajar Es lo que Es el enfado de todos los brujos Está ahí enojado, ¿eh? Yo creo que sí Y vamos a hacer que llegue Ahí en el ritual Vamos a hacer que llegue Vamos a esperarlo Allí está, ahí está ¡Túco feo! Somos tres contra ti solo Vamos a agarrar a este brujo, compa Vamos, vamos, vamos Vamos por allá Vamos por allá Vamos por allá Por ahí andan Este brujo nos está tirando piedras, amigos ¡Acércate! No, ya Este sí se ganó No eres gallina Eres pepenchita Vamos a atraparlo, compa Y llevarlo Con el Con las autoridades, compa Solo pues Nos dieron permiso Nosotros grabar Hay que destruirle Las cochinadas esas Nos está agrediendo Tíraselas Tíraselas, tíraselas Tíraselas, caguamos Tíraselas Nos está agrediendo, amigo Nos traigo el codo, güey Tíraselas, tíraselas, tíraselas Madre Se las voy a patear Destruyeselo Destruyeselo En los primeros del área Si no está cerca Destruyeselo, compa Destruyeselo Mira, ahí está ¿Ahí viene? Mira, ¿qué es eso, compa? Ven, 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 ven ¿Qué es eso? Oye, 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 oye Se está enojando Pero esto No sé qué sea eso Oye, oye, oye El brujo es un humano No vuela, güey Que de Ramos El brujo no anda una escobita Aquí tienes ese pensamiento tontín De la cabecita Un brujo, un ser humano Como tú y yo Que ir a Ramos Que ir a Ramos Vamos a atraparlo, amigo ¡Baja! Ya Diría mi compa que vamos Insecto 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 Es lo malo Yo no es la primera Me cago en la celda Oye, amigo Veinte veces en las exploraciones Uno no sabe luego Correr Se tropiza uno fácil Me duele mucho mi hombro, amigo ¡Viejo guango! Pedorro, sucio ¡Brujo! Ya te fuiste Miedoso Pepenchita Compa No, me dio un Un chinazo en la cabeza No, pues es que nos tiró a dar, güey A atinar nuestras cabezas Y eso no se vale Pues sí A ver, vamos, vamos a Él no tiene permiso de estar aquí No, no Este brujo No tiene permiso de estar aquí adentro, amigo Por eso Vamos a ganarlo Para llevarlo Gracias, sucede Vamos a llevar a las mil, por favor El día de hoy Y cuando se está agrediendo No estamos No nos estamos grabando, amigo ¿Dónde estás? Aquí debe de estar, compo Yo se fui Es de aquí De Tepito Este brujo ¿Qué es eso? No, pues No, pues Son bravos Bueno Pues no es tan bravos Porque anda culiche Ah, como anda Soliman Ah, pero te vienen en manada Ahí sí ¿Dónde estás, sucio? Brujo No, no, no No se habrá salido Ya, no Yo creo que hay Salió del panteón No Mira, mira, mira No, no, no No se salió ¿Dónde está? No se salió Porque, miren Apaga la luz Apaga la luz Ahí prendió luz Ahí prendió luz Ahí prendió Apaga la luz Vamos a llegar Dice, miren, ¿cómo ves? A ver, a ver, a ver ¿Será bueno? Bájate la luz ¿Llegamos o qué? No, no Sabes que aquí estamos Mira el alcohol No es esa botella, ¿eh? ¿Eh? El piso, el piso El piso, el piso La luz Sí, el piso Pero prendió la veladora Mira No, no está Yo pensé que ya se había salido La rola La rola nos va a dar, ¿eh? Nos va a dar la rola Ahí está el ritual, ¿eh? Pero se prendió, compa Y no está el brujo No, no, no Se prendió ¿Verdad, compa? Hay que volver al ritual, yo creo, ¿eh? ¿Eh? Ahí vemos el ritual otra vez, cabrón Sí Vamos a ver A ver Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué se prendió, compa? El ritual No, las piedras Estas piedras se prendieron Y mira, ahí está el Mire Ahí está el alcohol Yo creo que tú se lo quitaba O con ese mismo alcohol Destruyele sus velitas y todo Quién sabe Por acá, ¿eh? ¿De dónde estás? De acá, de atrás, de acá, de atrás Cuidado, ¿eh? Oye, ¿qué te pasa? Venga, venga Vamos a agarrarlo, compadre Tranquilo, ese Aquí vino la piedra Ay, güey, ay ¿Qué pasó? Aquí estaba ¿Qué fue eso, güey? No manches ¿Qué fue eso? Pues una paloma Salió volando, güey Lechuza Lechuza, güey No se habrá transformado el brujo Oye, oye, oye No creo, compadre Sí, por allá A ver No los va a ayudar otra vez este cuate ¿Dónde estás, mano? ¿Oye? ¿Oye, escuchen? Sí, 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 sí Escuchó el grito de una mujer para acá Amigos, ¿qué habría? La lechuza Era una lechuza Y por aquí es el área donde estaba el brujo No voy a hacer que Es el área del brujo, compadre No será O no se convertirían En lechuza, güey ¿En lechuza el brujo este? Sí O en pájaro, compadre Puede ser, eh ¿Puede ser, hermano? ¿Nahual? ¿Nahual? ¿Por qué, pues? ¿Tendrá poderes este brujo, compadre? Ya sabes que Ay, güey ¿Dónde estás, cabrón? ¿Dónde estás, cabrón? ¿Será un nahual, güey? No sé, amigos Si este brujo será un nahual Hola, chanica, linda Que se convierte en animal, amigos Puede ser un brujo nahual Que tiene el poder de convertirse De pitaño En lechuza ¿En dónde? Mira, mira, mira Atrás de la tumba esa de las torrecitas Ahí está, ahí atrás Dios mío Pues este tiene Este tiene poder con el diablo, amigos No, no Dios mío No lo veo ya, eh ¿Dónde estás, cochinín? Brojín, pedorrín Sigue por ahí Sigue por ahí Brojín, pedorrín Apestocín Acércate Mira, aquí está uno Un listón Un listón rojo, compadre Aquí el área del... Agua, agua, agua Agua, agua, agua Está por aquí, eh Ven, ven, ven Acá está atrás, acá está atrás, compadre Hay que movernos Vente, vente, hay que movernos porque... Puede dar, eh Pero aquí debe de estar, compadre No, creo que se fue A ver, a ver Tenemos que agarrarlo, compadre Si lo veo cerca Te voy a dar la transmisión grave Y yo lo agarro, compadre Sí ¿Dónde estás? Amigos, vamos a atrapar a este brujo Vamos a agarrarlos Yo lo voy a atrapar Yo lo voy a agarrar Si lo veo cerca Le voy a dar la transmisión Le voy a dar al equipo La cámara a Ernesto Para que él transmita Pero para que ustedes vean Ya lo voy a agarrar Compártan, amigos Si llegamos a 50 mil compartidas La transmisión de ahorita Y aquí nos vamos a ir Al hospital de la niña, amigos Aquí en la ciudad ¿Dónde estás, brujillo? 50 mil compartidas, amigas Y amigas ¿Qué debe de agarrar, compadre? ¡Ese! ¡Oye! ¿Escuchaste? Es yo, güey ¿Te fuiste? No, ¿Dónde? Ahí, sí ¿Oye? ¡Brujo! Buenas noches, señor Voy a agarrar, compadre Venga Al tiro, eh Al tiro, eh ¿Te sientes bien? ¿Cómo? No, güey Desde el guamazo en el hombro Me está doliendo Cuidado, güey Pues siéntete bien Hermano Porque si no Nos agarran aquí Ahorita en la casa Te tiras si quieres ¿Por qué? ¿Algo? Oye, están hablando, eh Sí Porque Este movió energías Este güey Otra vez Por acá Lo apañas, eh Lo apañas Sí, lo va a agarrar, compadre Lo va a agarrar A ver, hay que rastrearlo Nada más ubícalo Ubícalo y lo agarras, eh Pero te lo tundes, payaso Escucha, escucha, escucha Por ahí deben de andar, eh ¿Dónde estás, asquerosín? Mira, allá está, mira ¿Dónde, dónde? Ahí está Ahí está, ahí está Atrás de ahí Deme, 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 deme Deme, deme, deme Deme la transmisión Deme la transmisión Trávelo, trávelo, trávelo Trávelo, compa Agárralo, agárralo, agárralo ¿Ves, ves, ves, ves? ¿Ves, ves, ves? Aquí, 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 aquí Aquí, agárralo, agárralo, compa Agárralo Agárralo Agárralo, payaso, eh Sin piedad Agárralo, eh Dale, 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 dale Dale, duro como un tambor A ver, está detrás de ahí, eh Dale, dale, payaso, dale Dale, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, payaso Cuidado, hey Risa, risa, payaso Dale, ¿dónde estás, payaso? Payaso ¿Dónde andas? No Les dio la vuelta y no No será por acá Agárralo, agárralo ¿Dónde estás? Rételo, compa, rételo Uy, un tiro, ¿no? Un tiro, eso fue Sí, aguas Sí, fue Un disparo, hermano ¿Dónde estás? Ey Escucha, escucha, escucha ¿Qué te pasó? Ey, ey ¿Qué te pasó? Ay, payaso Chingada, madre Caile, caile, caile Si lo ves, agárralo Cortéalo, payaso Si tiene las manos libres, güey Allá está Hasta botó la piedra para allá Y luego tú Por allá, por allá anda Vaya, agárralo, compa Yo lo traigo, güey Aquí, por acá Son dos, compa Escucha, escucha Ven Cuidado, cuidado, hermano Te vaya a querer agarrar ese Acá se lo compa Acá se lo que usted tiene Las manos libres Este grupo está tomando, compa Mira, cerveza Sí, anda pedita Por acá de estar Agárralo Y más si anda borracha Anda borracho el grupo este, compa Oye, anda borracho Este grupo anda borracho Este grupo anda borracho Brujo borracho Estaban las dos cabanas ahí Pero cáigale, eh Anda borracho, compa Por allá, por allá anda, eh Anda borracho este grupo, compa El payaso me dio las transmisiones, amigos El payaso me dio las transmisiones Por eso Tengo las manos ocupadas O grabamos O vamos Alguien tiene que lanzarse al ruedo Así es esto Oh, mira ¿Dónde iba a querer? En la telaraña Corre ¿Ya lo viste o no? Escuche Escuche, escuche, escuche Escuche, compa Ya me cago en mi pelea Los dos, ¿eh? Estoy muy preocupada Ey Ay, güey Estos trabajillos ¿Otro? ¿Qué será esto? No conoces aquí ¿Qué? ¿Será brujería o sería? A ver, vamos a ver O sea No deben ser borrachos, eh Huele feo, hermano Sí, huele bien feo Huele feo De la brujería, compa Sí Daniel Gutiérrez, pues ¿Qué te puedo decir? Pues váyase para allá, entonces Mire Sí Huele horrible Huele horrible Trabajillos, mira Mire fotos ¿Será trabajo? Ahí irá Ahí, Tony Tiene guantes, compa Eso es con sangre, eh No, no, no Ni le agarre, ni le agarre Ni le agarre Es con sangre, es con sangre No se va a contaminar No se va a contaminar Déjalo, déjalo Ey Por acá no el brujo, eh Por acá no el brujo, compa, eh Brujo Brujo No se ve, hermano No se ve Compa Tiene que agarrarla Allá está, mira Ahí está Cortelo, cortelo Ya lo vio Ahí está, mira Ahí está Está inventando Ahí está Agárralo, compa Sigue inventando piedras Mira Sigue inventando piedras Mira, ve, ve Ahí está, mira Ahí está Ahí está Ya lo agarre Aquí Vaya con él Vaya con él Vaya con él, compa Agárralo, agárralo Aquí le grabo, aquí le agrabo yo Aquí le agarro Ay Ay, ya va Se fue por atrás de la casa blanca Ay, mi Dios Un calambre en la mano Agárralo, agárralo, compa Yo aquí no sigo grabando Acá, atrás de la casa blanca Acá, atrás de la casa blanca Acá, aquí, 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 aquí Ahí agárralo, ahí agárralo Ahí anda, ahí anda, ahí anda Ahí anda ¿Dónde salió? ¿Dónde salió? ¿Dónde salió? A ver Lo buscamos por el otro lado A ver, espérame A ver, que vamos Para allá Vamos por acá Vamos por acá De este lado Lo vemos ¡Eh, mire! ¡Eh! ¡Payazo! ¡Tranete, güey! ¡Dale un palazo! ¡Dale un palazo! ¡Pégale, güey! ¡Ahí, güey! ¡Pégale! ¡Ahí voy, ahí voy! ¿Dónde está? Sí le pegó, güey Sí le pegó ¿Te pegaste? Bueno, vamos a verlo, güey Ya tengo las dos manos Ocupadas, güey Sí, sí, sí Espérame Ahí me volvió a pegar Me llegó por atrás Te vi que te empujó, güey Aguanta, avísalo Yo veo que no los acerques Que no los acerques A ver La vista del palo Si lo ves Ahí me volvió a pegar Por acá anda Por acá anda Acá está Acá está, payazo Mira Acá está, acá está Acá está, acá está Acá está, acá está Mira, aquí Aquí, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí está, ahí está Agárralo, compa Agárralo, agárralo Ahí voy Agárralo, agárralo, compa Lo voy a amarrar, ¿o qué? Agárralo, agárralo, agárralo Agárralo ¿Dónde está? Ahí está, ahí está Pégale, pégale Eso, pégale Agárralo, agárralo payaso Pero a ver, agárralo Agárralo, agárralo Agárralo, ¿dónde está? Ahí está, ahí está Pégale, pégale Eso, pégale A ver, agárralo, agárralo payaso Pégale, pégale, pégale Pero a ver, agárralo Cállale, cállale, cállale Aquí tengo las dos manos ocupadas ¿Dónde está? ¿dónde está? Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Cuidado, cuidado ¿Estás bien, copa? Sí ¿Estás bien, copa? Su puta, madre Sí, sí, le dije Sí, le dije la tirada Le di un riatazo, compa Sí, le alcancé a darle un patín yo Sí Tú tiraste toda la transmisión, ¿verdad? Sí, yo la tiré Pues si no, como le pegaba Si no, como le pegaba No, como le pegaba Gracias, madre Qué chinga le diste De puro riatazo Parecía que tenía fuete No, no, no Amigos, yo traigo las dos transmisiones Por eso es muy difícil para mí Andar Pues enfocándose Tengo que checar las dos Nadie se está dejando Solo güey Abrete aquí Si quieres ¿No le dije vente? Sí Y es que también le aventé el palo Sí, le diste un chingadazo Con el palo y le vi Se va a poner bravo Espérame, compa Espérame Que voy a bloquear Unos mamones aquí Ah, no lo estoy De sombrero Dale, 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 compa Vamos a buscarlo En este paso En balde que tenga Que sea mujer Y tengo eléxico de cloaca Esa, compa Es muy tranquilo ¿La vas a pegar por el palo? ¿No te lo agarraste? No, viejo, compa No, no te lo agarraste A realidad, sí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ey, por acá anda, eh Yo soy yo, yo soy yo Yo soy yo, yo atrás de ti Vengase, vengase, compa ¿Qué pego? Yo soy yo, yo atrás de ti, eh Atrás de ti, señor Dale, dale Amigos, si se usa transmisión Ven puro Puro mauser Pues tengo que Que llevarla Para que vean ustedes También Sentido común Yo dejo esto Me vale que eso Y le da a mi compa Y ustedes que van a ver Piso Ey ¿Quién está aquí? De este lado Ven Ben Yo dejo Yo dejo Yo dejo Yo dejo